Es día de madrugada El labriejo despierta Al entreabrir sus ojos La luz del alba ve Entonces presuroso Saliendo de su lecho Visita esta plegaria llena de amor Entonces presuroso Saliendo de su lecho La luz del alba ve Visita esta plegaria llena de amor Señor Tú que has creado Las aguas de los ríos Y a los prados permites El verdor que se ve No niegues al abrigo El divino rocío Que con cada caída Alegra nuestro ser La campiña que luce Hermosos atributos Por ti florece siempre O al ameno verte Pero si tú nos niegas Agua, sol y rocío Morirán los labriegos Te danició mi ser Después de la jornada La lampa sobre el hombro Al ponerse la tarde Al ponerse la tarde Retorna el labrador La ansiada primavera La ansiada primavera Que exalta los amores Que debe la pureza De todo su arreboc Y el concierto admirable De pájaros y flores Por obra de tu gracia Ostentan su primor En medio de este encanto Que alegra corazones El abrigo es el guarda De tan rico joyer Como guardián te pido Que con tu omnipotencia Multipliques los frutos Que cosecha el padre